Desde mi perspectiva les prometo, haré el mejor de los trabajos. Asumo esta banda con responsabilidad, respeto y más que nada con un gran compromiso. Me encargaré de hacer una labor digna a la altura de mi equipo de lucho, procurando siempre desde mi posición de madrina asistir a los que me necesiten en nombre de las ángeles de Bahreñas. Exhorto a todos los peloteos a unirse como el equipo que son, para que formemos una sola familia. La unión hace la fuerza, y cuando lo que hacemos lo hacemos con pasión, no hay quien pueda dotarnos. Seremos vencedores y traeremos otra corona. Tengo en cuenta algunas actividades y proyectos que necesitan de su apoyo para que puedan materializarse bajo el mejor desenvolvimiento. Así que mis queridos, valen mucho. Con la unión que nos caracteriza, ayúdenme a lograrlo. Como todo esto ha sido un sueño o realidad, siempre me acompañará este hermoso lengua. Jamás dejen de soñar. Guadalajara, muchas gracias. 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 Gracias.